Gobernadores, Oaxaca, Veracruz, Aguascalientes Pro, pro, pro Sí, protestarán en sus respectivas tomas de posesión Pro, pro, pro Sí, promoverán el bien para sus respectivas entidades Pro, pro, pro Sí, provocan gran expectación en los habitantes de su región Pro, pro, pro Sí, producen comentarios a lo largo y ancho del país No, pro, pro Profundos cambios requieren sus estados Ante el clima de inconformidad y malestar